Buuuu, buenas a todos chicos sean bienvenidos a una nueva snapshot de minecraft 1.16 Hoy 18 de marzo del 2020 tenemos la snapshot de 20w12a En esta snapshot han agregado algo que muchos jugadores anteriormente estaban pidiendo que colocaran en alguna actualización Y por fin tenemos un respawn o una zona de aparición como le digan ustedes en el nether Y no es con una cama sino con un bloque en especial que ya les mostraré ahorita mismo en este snapshot Y además algunos cambios nuevos como el de adiós a las granjas AFK de pesca que ya les voy a explicar por qué Y nuevos cambios que tendremos ahí, no son muchos pero creo que son importantes de saber para la próxima 1.16 final Y ahora si comencemos Buuuu, bueno chicos ya estamos por acá en un mundo creado en la última snapshot que es la 20w12a Y vamos a pasar a mostrarle los nuevos cambios que tenemos dentro del juego y también nuevas implementaciones Como por ejemplo un nuevo cambio es este de acá en los bloques de necelio distorsionado y necelio carmesí Ahora usando polvo de hueso en este podremos obtener los hongos y además este bloque de acá que son como si fuera el pasto acá en el minecraft en el mundo normal prácticamente Si, es algo parecido a esto y lo han implementado en estos nuevos bloques, lo mismo pasa en el otro en el distorsionado También podemos obtener los hongos y todo eso Y pues ahora prácticamente podríamos tener una granja de madera Así de fácil chicos, si, miren Conseguimos los hongos rápidamente y tenemos nuestra granja de madera Lo que si me pareció raro, ah ok, acá también aparece el otro tipo de hongo Genial, como me apareció este dije, tal vez no aparece el otro pero no, si se parecen Y pues son cositas nuevas que vamos descubriendo también Recién estoy probándolas simplemente las he construido ahí en algunas pequeñas partes Para que ustedes más o menos visualicen mientras les voy mencionando estos cambios Así que pues continuamos con el siguiente Ahora la asada también se usa para poder quitar esponjas secas y mojadas Puedo usar cualquier tipo de asada pero recomendable pues dentro de una asada de hierro, diamante o de nederite ¿Por qué? Porque con esta podemos quitarlo súper rápido Esta asada tiene eficiencia 5, miren como quita súper rápido Y esta no tiene ni siquiera encantamientos Pero de todas formas quita mucho más rápido que al quitarlo con la mano como se hacía anteriormente Ahora por fin podemos quitarlo súper rápido, miren chicos Bueno, ahora la tercera Ahora el bloque de basalto, este bloque que encontrábamos normalmente en los valles de Sousan Pues ahora puede tener su bloque de basalto refinado Me parece que era algo así Ok, voy a hornear acá el basalto en un alto horno Parece que en el alto horno no deja, ok En el alto horno no deja Simplemente deja en el horno normal Y nos da el basalto pulido, ok Basalto pulido nos da Que es este nuevo bloque Que claro se ve mucho mejor que este de acá Y lo podemos usar para más decoraciones, construcciones, etc Vamos con el siguiente cambio Ahora los bloques de mena de oro del nether Podemos picarlos Y tiene la probabilidad de darnos pepitas de oro Voy a picarlo con uno de eficiencia 5 primero Y veamos nos da pepitas de oro Ok, si hay bastantes probabilidades Quiero ver si lo pico con fortuna 3 Me da algo más de pepitas O de repente da lo mismo Creo que da lo mismo Pero bueno chicos Ah, vale, vale, vale Ahora ya no nos da la mena Simplemente nos da pepitas de oro Vaya No me di cuenta eso al principio Pero si Ya no nos da los lingotes Estos lingotes acá los tenía antes, ok Simplemente nos dan pepitas Ya no nos dan lo que viene siendo las menas Wow Un gran cambio Y no sé si valga la pena también ir a minar al nether Ahora si Si te van a dar pepitas Mejor mino en el mundo normal ¿No crees? Bueno Este oro ¿Para qué lo voy a utilizar? Pues ya luego le explicaré para qué Pero continuemos Otro cambio más que tenemos por acá Es en lo que es la pesca Supuestamente dice que ahora tenemos que estar en mar abierto O bueno Bastantes bloques de agua Para poder pescar Tengo una caña con los encantamientos posibles Con todos los posibles en una caña Y pues para hacerlo más que nada rápido todo esto Ok Esperemos que llegue acá la presa Y... Morda el anzuelo Veamos Veamos Ahí está llegando el pescadito Genial Nos dio un pescado como ven acá Pero se supone que si esto es real como lo dicen O tal vez no lo han completado del todo Ya no se puede utilizar la pesca... La máquina de pesca FK Pero no Creo que aún se puede usar Miren chicos Vamos a usarla acá Es muy simple de construirla Y pues voy a darle ahí Un rato Espérense Ok Ahí Y vamos a ver si pesca algo Si la trampilla se mueve Es porque ha pescado Vamos a ver De fondo ahí la música del bloque musical Ok Ha pescado y me dio experiencia Ok Vamos a ver acá Y tenemos un salmón crudo Lo había probado Y si estaba funcionando Al parecer aún funcionan Las máquinas de pesca FK O semi FK Otro nuevo cambio También tenemos que ahora Las abejas Pueden alejarse Alrededor de 22 bloques A su cual menos Bueno Ya se están ocheciendo Y es por eso que se han metido Vamos así Que con el cambio Bueno La implementación en realidad Más interesante De este El bloque De respawneo En el nether Chicos Si No se si en algún futuro Habrá uno esto para esto Ah Un bloque de respawneo Para el n Pero bueno Voy a ponerlo acá en pacífico O no En pacífico si Para que no me vayan a matar Estos Estos gas Bueno ahí lo topamos Bueno ya está Está roto No importa Ok Voy a botar todo esto Que he tenido por acá Para no confundirme Vamos a botar las pepitas También Solamente me quedo Con los bloques Bueno con los lingotes En realidad Bien Tenemos dos stacks De lingotes Para que lo uso Pues más que nada Para hacer el bloque Necesitamos Tres De estos nuevos bloques De obsidiana Que simplemente Se consiguen traeando Con los piglins Dándoles oro Es este bloque Obsidiana Llorosa Ok Este es el nuevo bloque Que simplemente Hace unas snapchas Atrás Y junto a la piedra brillante Podemos craftear Este respawneo Voy a agarrarme acá El polvo de hueso Voy a craftear Unos cuantos de estos Y como está ahí El crafteo Es así Usamos tres abajo Tres arriba Y tres bloques Al medio Tenemos el bloque De respawn Se llama respawn Anchor No sé cómo será En español Pero bueno ¿Cómo funciona este bloque? Lo podemos utilizar En el nether Podemos usar varios Claro que sí Y se usa junto A lo que es La piedra luminosa Bueno el oro Para los que no saben Se lo he lanzado por acá Y se empezaban a dropear Con sus saladeos Todas esas cosas Y conseguimos muchas cosas Como por ejemplo estas Y ahorita mismo estoy Con unas botas Que tiene velocidad de alma 3 Por eso que me ven Yendo súper rápido Por acá en el valle Es por eso más que nada Y bueno ¿Cómo funciona este respawn? Lo podemos utilizar Realmente en cualquier parte Del nether Yo estoy en este bioma Porque aparecía acá Con el portal Pero en realidad Podemos usarlo en cualquiera Ah por cierto Este es el bloque de basalto Que lo encontramos En estos biomas acá ¿Cuál bioma es? Pues acá lo estarán viendo En pantalla Y este bioma es Del valle de souls Y eso Ok Pues Si vamos a probarlo Por acá Ok Voy a colocarlo exactamente Acá al bloque Y se supone Que debería respawnar acá ¿Y cómo funciona? Dándole clic derecho Con la piedra luminosa Podemos colocarla Hasta cuatro veces Para que tenga cuatro usos Ok Si le doy Ahí solamente tiene tres usos Pero si le doy clic derecho Otra vez Cuatro usos Ok Parece como que buggeada No sé No entiendo Porque no No creo que no me ha gastado La piedra luminosa No sé Bueno No me di cuenta Ok Le damos clic derecho Amigos Y pues acá habrá salido Un mensaje en el chat Que dice Respawn point set Perfecto Podría colocar otro por allá Y lo podría cambiar De respawn Pero vamos a utilizar este de acá Ok No tienes que ponerte encima Nada más Clic derecho Y pues si me llegara a morir Por ejemplo Me voy a morir Vamos a utilizar el ejemplo Voy a quitarme todo esto por acá Para no perderlo Si yo me llegara a morir Veamos que pasa Respawner en el mundo normal O No Acá Y miren como bien Se gastó un uso Podemos hacerlo esto Cuatro veces Ok Nos quedará dos usos Nada más Y si llega Los ceros usos Bueno Cuando se apaga Este respawn Perdemos El respawn Muy obvio Pero si eso pasa Ok Y ahora voy a perderlo Todo chicos Ya no voy a poder volver acá Y Ok Se acabó el último uso Si vuelvo a morir Esta vez Esta vez Pero voy a poner acá Un comando Game rule Keep inventory Para no perder lo que tengo Si me llevo a morir ahora mismo Voy a responder en el mundo normal Porque no le he vuelto a activar este respawn Y veamos Estoy en el mundo normal Como vieron Pero si lo hubiera activado En la última vez que he muerto Pues aún funcionaría Y así prácticamente amigos Funciona el respawn Y algo más ya para terminar Y no alargar tanto esto Si se han confundido alguna cosa No se preocupen Yo les puedo responder En los comentarios Y también Les voy a dejar el link De la página oficial Del snapshot de minecraft Y por ejemplo Vamos a hacer esto Estoy acá en el mundo creativo Vamos a ponernos que estamos En el mundo creativo Y yo que sé Quiero ponerme un respawn Acá en el nether Pues lo podemos hacer Ahora mismo Pongo spawn point Y tendré el spawn point acá Como ven Me puedo matar Me doy un barra kill Ah bueno aquí Barra kill Scandor block Y Como puse el spawn point Ahí arriba Aparezco acá Algo que anteriormente No se podía Y ahora sí Aparte de este bloque Nuevo que tenemos El respawn Anchor Que no sé Cómo es en español Bueno disculpen mi ignorancia Pero bueno Ya saben Clic derecho Nada más Para activarlo Hasta cuatro veces Si le das Una vez Clic derecho Solamente activas una vez Le das cuatro veces Cuatro respawn Tienes ahí en el mismo lugar Y también tienes el comando Obviamente Y eso sería todo Creo por esta Snapshot Espero que les haya gustado Me encantó mucho Este nuevo bloque Que en serio Esperaba que lo colocaran No el bloque Tal vez que se pudiese Con la cama Pero Está bien la idea Esta de un bloque Porque Sería ilógico Dormir en una cama En el nether también Pero bueno Espero que les haya gustado Si les ha servido Toda esta información Ya saben Pueden dejarme un like Para nuevos Pues Review de Snapshot Resumen Todo esto Como lo estoy haciendo Normalmente cada semana Y ya Cuídense Chau chau